¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, el vídeo de primeras impresiones de hoy os voy a dar sobre el corrector de Kat Von D el Lucky Tattoo Concealer y he decidido también meteros en este vídeo la base de maquillaje de Kat Von D que es la Lucky Tattoo Foundation ¿Has visto? El mismo nombre, simplemente concealer y foundation Entonces, de esta base de maquillaje os hice un vídeo hace... y un poco más tiempo que si lo veis, vais a notar un cambio personal en ambos vídeos, pero de la leche porque al principio me daba mucha vergüenza me sentaba, eso sí, pero me daba mucha vergüenza sentarme delante de la cámara y hablar y ahora pues ya más o menos voy cogiendo más confianza Entonces, no veía el motivo, digamos así, de grabar un vídeo solamente con la base de maquillaje porque el otro más o menos no es como ahora que os hablo tanto, pero más o menos sí que os lo he enseñado bastante bien el paso al día de la base de maquillaje Entonces he decidido aprovechar, ya que os voy a enseñar el corrector pues poder enseñar la base de maquillaje en conjunto y la sila también, si no veis ese vídeo o queréis una actualización pues también os puede ser y bueno, el principal motivo también por el que he subido hoy este vídeo es porque tenía planeado el miércoles subiros un review de los productos de Kat Von D ya que dentro de poquito creo que es para octubre al final en España va a llegar la marca Sephora por fin, espero que hagan eso todas las marcas de verdad, no solamente a España sino a todo el mundo que se empiecen a expandir y salgan ya de Estados Unidos solamente y que vayan a otros países pero bueno, ya os mencioné que os quería hacer un vídeo de los productos que yo tengo y de otros productos que tiene Kat Von D aunque yo no los haya comprado he ido a Sephora, he hecho algunos vídeos y algunos swatches de algunas cosas sobre todo de las paletas para también poder enseñaros en el vídeo del miércoles así que estados también atentas porque el miércoles todo el vídeo va a ser centrado en los productos de Kat Von D entonces, según he encontrado en la web de Sephora ya que Sephora es la única tienda que vende Kat Von D no la vais a encontrar en ningún otro lado sino en Sephora, es lo único que vende esta marca entonces, según pone la web de Sephora es una base de maquillaje que contiene acto pigmento para obtener una base de cobertura total y conseguir un acabado de larga duración se supone que va a durar hasta 24 horas no lo voy a probar 24 horas pero 8 sí y veremos que tal funciona luego Kat Von D creo esta base de maquillaje para proporcionar una cobertura excepcional y dejando un acabado liso en la piel el 21% de la base de maquillaje es pigmento y ha creado tonos para que todo el mundo pueda dar con su tono correcto creo que todavía tienen que crear algún tono extra pero bueno, sí que hay un abanico amplio para que cada persona pueda dar con el tono correcto para su tonalidad de piel está compuesto con dos tipos de siliconas que lo que van a hacer es ayudar a obtener esas 24 horas sin transferencia que eso también os lo enseñaré a final del vídeo y luego tiene polímeros naturales que lo que van a hacer es absorber la grasa y dejar un acabado mate en la piel esto sí que lo he querido mencionar porque del tiempo que yo llevo utilizando la base de maquillaje si tenéis la piel seca si utilizáis primer hidratantes o a lo mejor menos cantidad de base de maquillaje a la hora de poner en el rostro o sobre todo el primer que tiene Kat Von D que es el Lightweight Primer este primer es perfecto para gente con piel seca o normal si tenéis la piel mixta o grasa no porque es demasiado hidratante y nutritivo que lo que os va a hacer es generar más grasilla o que os salga más grasilla no lo va a controlar nada entonces en caso de que la combinéis con otros productos y menos cantidad de base de maquillaje os puede servir para gente con piel seca pero yo principalmente lo metería dentro de pieles normales mixtas o grasas esta base de maquillaje tiene 16 tonos en total y son 35 dólares y la cantidad de producto creo que es como todas las bases 30 mililitros en relación al packaging es precioso como toda la marca Kat Von D o sea esta chica diseña unos packaging alucinantes lleva las rositas por arriba por abajo el diseño y luego en el centro puedes ver la tonalidad de la base de maquillaje y luego viene con el dosificador y el plastiquito este yo lo suelo dejar para que no se meta mucho aire dentro entonces tampoco en la zona de la boquilla tampoco se reseque mucho la base de maquillaje pero la verdad es que el packaging es precioso y me encanta y ahora en relación al corrector pone que está altamente pigmentado vamos a poder conseguir una cobertura total resistente al agua y luego también es cremosa y fácil de aplicar la cobertura que podemos llegar a obtener es modulable y luego es perfecto para corregir ojeras, granitos y cualquier cosa que no quieras que el mundo lo vea entonces la verdad es que es bastante bueno yo desde que lo compré lo he estado utilizando porque sí que me gusta muchísimo ese corrector vienen 17 mililitros hay 9 tonos en total y son 25 dólares así que nada vamos a probar ya los dos productos y así podéis ver que tal funcionan como siempre voy a empezar primero por el primer voy a utilizar este de Mica Forever que es matificante y lo aplicaremos en la parte derecha y ya vamos a ir con la base de maquillaje en el vídeo que os hice de primeras impresiones hace un tiempo ya os digo yo era el tono Medium 52 ese tono luego me di cuenta que me quedaba un poquito oscuro así que en el momento que me vine aquí a vivir pude ir a Sephora y de verdad coger mi tonalidad perfecta y ahora mismo sería el Light 45 es el tono dentro de los más claritos que tienen el que tiene un subtono más amarillo así que es el que mejor me puede quedar para mi tipo de piel entonces lo mejor es a base de maquillaje porque es tú le vas dando al aplicador es una base de maquillaje algo densa aquí lo veáis que se va escurriendo como tiene una cobertura tan alta es bastante densa a la hora de aplicar así que es mejor que vayáis poquito a poquito porque como os paséis y echéis la misma cantidad de producto como otras bases de maquillaje el resultado va a ser horrible en la piel y se os va a quedar súper pesado así que lo mejor es ir cogiendo un poco con el dedo lo aplicáis en algunas zonas y vais trabajándolas de pocas a pocas entonces voy a utilizar la brocha de burlesque la brocha de 33 que ya se me va borrando el nombre y todo y vamos a empezar a trabajarla y bueno con esta pequeña primera capa porque tengo aquí todavía todo el pan bueno, he echado como dos pamp en la mano como veis de primeras la cobertura es media o sea, ya os lo digo si tenéis la piel sin ningún tipo de pequita ni nada con la mínima cantidad que yo he echado sería más que suficiente y no es necesario que añadiréis más cantidad de producto ya os lo menciono porque por eso os digo que vayáis poco a poco porque la verdad es que esta base de maquillaje la cobertura que podéis llegar a obtener es alucinante así que voy a coger un poquito más para la zona de la frente y un poco perímetros y ya llevaría una capa en el lado izquierdo del rostro y mirar todavía toda la base de maquillaje que me sobra en la mano o sea, lo sigo mencionando porque es importante y como veis tengo todo perfectamente corregido unificado si quiero añadir una pequeña cantidad en esta zona de aquí por conseguir una cobertura extra sí que se puede y ahora lo haré para que lo podáis ver hasta qué cobertura podemos llegar a obtener pero ya os digo que si sois gente con pocas imperfecciones o sin pecas ni nada con esta capa vais sobradas y suficiente o sea, no hace falta que sigáis añadiendo más cantidad de producto así que voy a coger un pelín más con el dedo y vamos a aplicar en estas zonas mías que necesito algo extra y ya esta vez a toquecitos vale nada de arrastrar y ya ya el lado izquierdo del rostro con una segunda capa en la zona de las imperfecciones que tengo y la verdad es que la cobertura es flipante en el visor como siempre me suele pasar con la base de maquillaje muy claras pues a lo mejor chupa un poco de luz también y parece un poquito más pálida pero os puedo decir que es mi tono exacto porque la zona del cuello se difumina perfectamente y queda bastante bien os recuerdo la serie de vídeos de base de maquillaje perfecta que estoy subiendo ahora que lo tenéis los viernes así que os dejaré por aquí los enlaces pero la verdad es que el resultado de esta base de maquillaje es bastante buena y sobre todo es que derecho e izquierdo y yo creo que no tengo nada más que decir así que voy a terminar con la base de maquillaje en este lado y ahora ya aplicamos el corrector y ya tengo aplicado el resto de la base de maquillaje y todavía me ha sobrado algo de producto para seguir utilizando que no lo voy a hacer porque si no se queda muy pesado pero este sería el resultado final con dos capas en algunas zonas y con una capa en el resto del rostro ahora vamos a ir ya al corrector el mío es en el tono light 16 que es el más clarito que tienen dentro de las tonalidades de corrector yo sí que mencionaría que debería de añadir un pelín más sobre todo en las zonas más claras debería de añadir unas cuantas más claritas porque esta muchas veces según es la tonalidad de base que utilice o me queda bien corregida la zona pero no iluminada o me queda el mismo tono según como vea pero nada yo lo que suelo hacer es aplicar una pequeña cantidad en el dedo con el otro dedo suelo más o menos dividir el producto y cuando tengo los dos a la zona de la ojera hoy tengo que hacer el primero uno sí y es que es lo que suelo hacer se me ha ido perdonad entonces como veis es que es súper cremoso lo más densa digamos que puede tener la base de maquillaje el corrector es que no lo tiene es bastante cremosito se puede trabajar muy bien luego te permite eso el ir añadiendo cantidad y yo lo que suelo hacer es aplicarlo primero y en el momento que eso lo sello directamente con polos para que no se vaya moviendo pero la verdad es que me encanta este corrector y bueno ya tendría aplicado aquí en el ojo izquierdo el derecho quitando lo que se me ha ido un poco del dedo pero podéis ver que sí que corrige bastante bien la zona la ilumina un poquito pero incluso siendo el tono más claro es muy similar ahora mismo a la tonalidad a la base de maquillaje así que también tenerlo en cuenta pero me encanta porque simplemente viendo un poco lo que me queda aquí sin corregir y eso se nota bastante la diferencia entre ambos lados y es que la corrección es flipante y yo la verdad es que este corrector me gusta sobre todo por eso por lo ligero que es y lo bien que corrige la zona o sea flipante y ya tendría todo el rostro lo que es con mi base de maquillaje y mi corrección y bueno si que os quería enseñar el tatuaje que yo tengo aquí la estrellita le he añadido un poco de base de maquillaje en lo que es la mitad de la estrella para que pudierais ver la cobertura me gusta porque puedo seguir añadiendo capas aunque ya os digo que demasiadas capas se nota muy pesado pero con una pequeña capa difumina bastante bien la zona del tatuaje y es que lo parte por la mitad y no se nota que llevo ahí ningún tipo de tatuaje al igual que la zona del labio todavía puedo seguir apreciando mis marquitas evidentemente todavía se puede notar un poquito la sombra pero las disimula bastante bien así que es algo que quiero que tengáis en cuenta porque si tenéis algún tipo de imperfección o algo que de verdad queráis corregir estos productos lo podéis conseguir así que nada voy a terminar con el resto del maquillaje y ahora nos vemos y este sería el resultado final de la base de maquillaje y el corrector sí que os tengo que mencionar algunas cosas lo primero es el tema de la cobertura me ha encantado con muy poca cantidad de producto la cobertura que puedes llegar a obtener es flipante ya os he mencionado antes que yo llevaba como dos pumps en la mano y me ha sobrado producto así que yo empezaría primero por un pump lo distribuiría bien por el rostro y simplemente añadir una pequeña cantidad en zonas específicas pero con un solo pump os daría de sobra para poder obtener una cobertura buenísima en la piel se asienta más o menos rápido yo iría a ojos corrector y ya luego continuaría con los productos en polvo pero una vez que se asienta los demás productos se aplican bastante bien no quedan cortes ni nada sino que queda todo muy bien difuminado he utilizado la Satan Light Contour Palette que ya sabéis que os hice review en su día pero la verdad es que queda muy bien lo que es la base de maquillaje y sí que os tengo que mencionar el tema de la oxidación que no es oxidación pero una vez que se asienta la base de maquillaje se oscurece un pelín ¿vale? entonces tenerlo también en cuenta en el momento que vayáis a comprar la base de maquillaje cuando hagáis el swatch ya sabéis donde tenéis que hacer el swatch para la tonalidad pero cuando hagáis ese swatch daros cuenta de que luego va a oscurecer un pelín para poder obtener el tono final entonces yo este que es el Light 45 que os he mencionado sería mi tono perfecto de piel porque queda bastante bien en combinación con el cuello y con el resto del cuerpo ahora el corrector me encanta super cremoso ligero no se siente pesado en la zona de la ojera se difumina muy fácil con muy poca cantidad de producto la cobertura también es muy buena y luego también lo que me gusta de este producto es que en el momento que se asienta puedo añadir una segunda capa donde lo necesite o en caso de que a mitad de día diga voy a retocar un poco y directamente puedes coger y volver a reaplicar encima y no habría problema ni queda pesado ni nada es una textura tan sumamente ligera que una vez aplicada la zona de la ojera es flipa así que ahora vamos a sellar la zona de la ojera y media parte del rostro para ver que tal aguantan el tema de los brillos así que para la ojera voy a utilizar los NARS los Translucent Crystal Powder y los voy a aplicar con una brochita en punta y para sellar el maquillaje voy a utilizar los Minerales Skin Finish de MAC en el tono Medium y ya por último me queda por mencionaros la fotografía con flash he hecho dos fotos una en modo selfie y la otra un poquito más alejada en relación a la foto rollo selfie es decir que la base de maquillaje no ha pasado la prueba se me nota bastante ese efecto Casper y un poco flashback en cambio el corrector creo que queda bastante bien y no se nota la zona de la ojera ni más clara ni nada la verdad es que este sí que pasaría la prueba si ponéis un flash bastante cerca del rostro y en cambio la segunda foto que he hecho que es un poco más alejada en el mismo sitio iluminación y todo por igual se sigue todavía percibiendo un poco ese efecto Casper pero no tan evidente como si tenéis el flash en la cara así que no es de las mejores opciones para el tema de fotografía pero si lo queréis utilizar alejaros bastante del flash y más o menos podría valer y en cambio el corrector os vale perfectamente para flash aquí aquí y aquí a la distancia que lo queráis poner sería bueno y nada más chicos son las 10 y media nos vemos dentro de un rato y os cuento a ver que tal va la base de maquillaje y el corrector son ya las 1 de la tarde llevo la base de maquillaje y el corrector 2 horas y media en total y bueno de primeras en relación a lo que es la base de maquillaje la cobertura sigue intacta los productos en polvo siguen en su sitio no ha perdido nada de intensidad así que eso va bastante bien ahora en relación al tema de los brillos el lado derecho divino no ha habido ningún problema no sale nada de brillo en cambio al lado izquierdo hay un pequeño indicio de grasilla por esta zona de aquí la otra vez que hice el vídeo y sobre todo cuando la he utilizado en invierno no me salen los brillos tan rápido ahora en verano yo creo que es por el calor y que he salido a andar una hora afuera eso tiene algo que ver también en el tema de la grasilla así que en caso de que tengáis mi tipo de piel y si estéis en un clima que sea un poco más cálido que haya un poco más de calorcillo utilizar primer y polvo porque si no la mínima os va a empezar a salir ya la grasilla por algunas zonas ahora en relación al corrector este va estupendamente no se mete por nada en los pliegues sigue con buena cobertura sigue todo muy bien corregido la verdad es que de este no tengo ningún tipo de problema porque desde que lo compré lo he estado utilizando y no me ha dado ningún tipo de problema ni una sola vez así que de momento el corrector va bastante bien así que nada más vamos al final del día y os cuento ya mis opiniones finales son ya las 7 menos 20 llevo la base de maquillaje y el corrector 8 horas en total y bueno he de mencionar varias cosas lo primero en relación a la cobertura está bastante bien no ha perdido nada de cobertura después de las 8 horas los productos en polvo se mantienen bastante bien incluso el iluminador se puede apreciar así que en ese aspecto va muy bien el producto ahora en relación a los brillos si que os tengo que mencionar que me ha salido algo de grasilla en ambos lados simplemente que el lado derecho con polvos y primer ha aguantado un poco más o ha tardado más en empezar a salirme los brillos ya que había como una barrera que estaba intentando que no salieran en cambio el lado en el que solamente tengo la base de maquillaje si que tengo algo de grasilla por la zona de nariz y un poco por la zona de la frente a lo mejor veis más reflejo pero es más yo creo que los focos en relación a la grasilla porque tanta como puedo ver en el visor no me ha salido pero si que os tengo que mencionar yo estaba haciendo maquillaje en su día el día que os hice el vídeo de las primeras impresiones era invierno y como no hacía tanto calor aguantó bastante bien las 8 horas sin ningún tipo de problema no se si me llegó a salir algo de brillo pero muy poco ahora en cambio estamos en verano hoy ha hecho un calor de estos que sales a la calle y te quema directamente o sea un calor horrible aparte ahora creo que va a venir un pequeño pone tornado creo que será una tormenta intensa espero pero ahora se ha ido todo lo típico del calor que hace tiene que llover porque es que si no es insoportable salir a la calle entonces si que os quiero mencionar eso porque con calores muy altos os van a salir los brillos vais a tener que retocar tanto si utilizáis primer como si nada entonces si estáis en climas muy altos de temperatura tendréis que utilizar algo para poder sellar o para poder evitar un poco el tema de los brillos en cambio si utilizáis esto en invierno temperaturas que no sean muy altas os va a aguantar bastante bien el tema de los brillos al cabo las 8 horas así que eso si que os lo quería mencionar porque como lo he probado en dos temporadas del año es reconocer que según el clima que haya o el calor que pueda hacer os puede aguantar bastante y ahora en relación al corrector si que os puedo decir que a mi me encanta por la cobertura y lo ligero que es a lo mejor pierde un pelín al cabo de las horas parece que pierde un poquito más la cobertura intensa en esta parte de aquí pero a mi me encanta el producto y desde que lo compré lo he estado utilizando y este me encanta da igual la época del año que lo utilicéis que funciona bastante bien bueno en relación a la transferencia que supuestamente según os he mencionado esta mañana era transfer resistant 24 horas que no va a ser full cover que si es acabado mate que también es fragrance free y oil free que lo demás será pero en relación a la transferencia que es lo que vamos a ver ahora si que os puedo decir que no mancha vale es una base de maquillaje que os va a manchar al cabo de las horas sobre todo si vais generando algo de grasilla puede que manchéis un poquito más así que tenerlo en cuenta porque de las cosas que dice el 24 horas wear va a ser que no y transfer resistant va a ser que también y luego en relación también a la fotografía con flash he hecho las dos fotos como siempre una más cerca otra más alejada en la más cerca tengo mi cara bastante blanca y en la más alejada no es que esté completamente blanca pero bueno mejora un pelín así que ya os habéis mencionado antes que no creo que sea una buena opción para fotografía si que deja muy bien el rostro si es fotografía sin flash pero si vais a con flash puede que haga un poquito ese efecto casi y nada ahora como siempre pros y contras de los productos voy a empezar primero por la base y termino después con el corrector en relación a la base de maquillaje os tengo que mencionar la cobertura flipante además es modulable con cuidado ya os he mencionado esta mañana menos cantidad de producto es lo mejor pero simplemente con un pan hubiera sido suficiente para poder maquillar todo el rostro y la cobertura es que aguanta perfectamente durante todo el día así que eso lo voy a meter en las partes positivas porque me gusta el producto luego se trabaja bastante rápido pensando que es una base de maquillaje con una cobertura muy alta a lo mejor dices pues es pesada en la piel y a lo mejor cuesta más trabajarlas se trabaja súper rápido con la brocha simplemente coges un poco lo vas aplicando y no hay ningún tipo de problema y luego en relación a la cobertura lo mismo puede que sea pesada en la piel sí que noto que llevo algo de base de maquillaje pero no es pesada que note como un plastón en la cara sino que dentro de lo que cabe es entre ligera y que se empieza a notar que llevo algo de producto en la cara y lo siguiente positivo va a ser el packaging porque es precioso me encanta el diseño me gusta que sea de plástico no me importa el tamaño la verdad y sobre todo que lleve el pan me gusta bastante porque además es muy preciso para poder echar la cantidad de producto necesaria así que eso también va a entrar en la parte positiva ahora como siempre 50-50 vamos a meter el tema de los brillos ya os he mencionado antes si estamos en un clima o estamos en un momento del año que no haga mucho calor la base perfectamente os va a aguantar los brillos sin ningún tipo de problema en cambio si utilizáis la base de maquillaje en días que hace un calor que te quieres morir os va a salir algo de brillos podéis utilizar polvos y primer que os va a aguantar un poco más tiempo pero a ver si tenéis que retocarlo más seguro y ahora en relación a las partes negativas voy a meter que no es 24 horas wear o a lo mejor si se refieren en relación a la cobertura vale por lo menos 8 horas lo aguanta bastante bien pero si se refieren en relación a los brillos no son 24 horas vamos ni de blast luego y también el transfer resistant no es transfer resistant ya habéis visto en la prueba del pañuelo que sí que mancha así que esas dos cosas van a entrar en la parte negativa y luego también tengo que meter la fotografía con flash porque dentro lo que cabe no es de las mejores opciones así que también lo voy a meter en la parte negativa ahora en relación al corrector partes positivas super ligero lo primero que os tengo que mencionar se difumina super rápido se sienta bastante bien los sellas con los polvos sin ningún tipo de problema aguanta bastante bien durante el día el packaging es precioso y perfecto porque al ser en formato como tubo puedes echar la cantidad deseada la verdad es que no es una boquilla que aprietes un poco y salga todo el producto sino que puedes echar una cantidad deseada y luego también lo que me gusta es que es modulable o sea que puedes añadir más cantidad de producto si quieres corregir o iluminar más algunas zonas así que eso me encanta y en relación a lo negativo os voy a meter lo primero que le haría falta más tonalidades vale no es en sí la calidad del producto pero sí que creo que le hace falta añadir un abanico un poco más amplio sobre todo en las partes más claritas que son las que yo utilizo necesitaría que hubiera tonos más claros del light 16 me haría falta y luego otra de las cosas que a lo mejor pierde un poquito de cobertura al cabo de las horas a las 5 o 6 horas parece que a lo mejor ha perdido un poquito de aquí no queda mal pero sí que también lo voy a meter en la parte negativa porque no aguante intacto durante todo el día así que en conclusión a mí sí que me gustan los dos productos la verdad es que la base de maquillaje desde el día que me llegó a España cuando me la trajo una amiga me encantó me gustó muchísimo la cobertura y sobre todo en esa época del año que era más de invierno me aguantaba bastante bien el brillo así que es una opción de base de maquillaje que me gusta sé que en verano no es de las opciones que vaya a coger para utilizar sobre todo si se quiere estar todo el día fuera de casa y que me tiene que aguantar el maquillaje no serán las mejores opciones pero para climas o para en épocas del año que haga un poco más frío es una opción perfecta y luego en sí la cobertura y todo el packaging en sí me parece un muy buen producto y luego el corrector me encanta desde el día que lo compré y lo he estado utilizando es súper ligero en la piel puedo ir modulándolo y sobre todo es que no lo siento pesado hay a lo mejor otros correctores que lo aplica y en otras como el pastón y este en cambio es tan sumamente ligero que me encanta poder aplicarlo y no notar que llevo nada puesto en el ojo así que nada más chicos espero de verdad que os haya gustado el review sobre la base de maquillaje y el corrector de Kat Von D os recuerdo que el miércoles os voy a subir un review con todos los productos que tiene ahora mismo Kat Von D a la venta alguno de ellos sí que lo voy a poder enseñar más de cerca y otro directamente he ido a la tienda a hacer unos pequeños swatches y fotografías y vídeos para también poder subirlos en el vídeo así que nada estaros también atentas al vídeo del miércoles y nada más espero de verdad que os haya gustado el review sobre ambos productos espero que os haya servido de ayuda en caso de que estuvierais un poco en duda si os ha gustado el vídeo por favor darle a me gusta y suscribiros al canal y compartir este vídeo en vuestras redes sociales porque como siempre os digo me podéis ayudar a mí y a muchas personas más así que nada más chicos espero de verdad que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego